Unos temas con sabor, uno de los temas que ya para despedirnos hoy en este programa desde la cabina del humilde Foris, el número nos dice ¡Nada de nada! ¡Música con sabor a Tepito! ¡Y dice! Todo se acabó, es triste y es así Era nuestro amor, difícil de seguir Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Siento tus brazos con el frío de la madre ¡Qué se te pida para el lobo y el caché! ¡La gente de los malvivientes en Tulpetlán! ¡Que no quiero nadar! Palabras y cosas con esas y nada más ¡Qué dice! ¡Allá! ¡Allá! ¡Allá está el paraje del silencio! ¡Allá está la gente del caché! ¡Qué dice! ¡No, no, no, no vuelvas conmigo! ¡Allá está para Mr. Rubén! ¡Échalo! Todo se acabó, es triste y es así Era nuestro amor, difícil de seguir El periaco de los DJs Ya ni tus besos me llenan, me invitan a amar Ya nos vamos señores, gracias Siento tus brazos con el frío de la madrugada Ya ni tus besos me llenan, no quiero nada Esa fue la presencia de revelación de Cuba Hermoso barrio de Tepito El barrio que hace feliz a tu nariz Solo, solo, no vuelvas conmigo Y vámonos a Medellín señores hoy Ya se va el Gavilán a Medellín, Colombia Solo, solo, no vuelvas conmigo Solo, 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 no vuelvas conmigo Ahí está ese gaché ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Mañana nos vamos a la perla! ¡Con sensación antillana! ¡Échalo! 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 Ahí está para el Ramsés El Pachuquita la Bella Allá nos vemos en el hendero Pachuquita la Bella Esa es la presencia desde la cuarta de Panaderos ¿Quién es? ¡Quién es! Palabras y falsas promesas y nada más Y nada más Esta es la presencia revelación de Cuba ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Para el original pocas cosas Solo, solo, no vuelvas conmigo Y que si no rebriagote papas Solo es tu destino ¡Échale! No, 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 no vuelvas conmigo ¡Ahí está sonido Orchi! La gente de Los Ángeles, California Solo es tu destino ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí están los ángeles del silencio Música con sabor a tepito ¡Iniciativa! Ahí está el cujín Y el popín Los amigos de los malvivientes Santa María Tulpetlac ¿Hoy con quién? Ahí está el caché Llegó la sexy boy El once nos vemos en la cuarta de panaderos Revelación de Cuba En las mañanitas de la Virgen ¡Échale! Puro sabor Con el arche Sonido Jackson Mis compadres de Roger 88 Allá en Pachuquita Hidalgo Para el sonido pájaro loco Allá nos vemos en enero Otro pedacito para el caché ¡Hoy! Dices Esta noche un saludante especial Para su esposa de ángeles del silencio ¡Eli! Hoy en su cumpleaños ¡Hoy en su cumpleaños! Y dice ¡Felicidades! ¡Haya! 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 ¿Esta noche con quién? ¡Haya! ¡Haya! Efectivamente señores Desde la colonia Morelos de Pito Revelación de Cuba